eso fue un sapo que tiré adentro miren eso, ya están velando ahí, ya están velando un sapo que puse ahí adentro miren, poner el flash miren que clase de animal, grandísimo si ellos lo cogen en el patio, se van a envenenar al seguro al 100% que se mueren miren eso yo los cojo vivos y los tiro en la basura, en el zafacón de la basura miren miren ese es Rossi, miren la extraterrestre con los ojos azules vieron, es biónica ojos verdes, mejor dicho y esta es Tiffany mírame, mírame, me va a partir la pata ay no ¡Gracias!